El proyecto piloto de peatonalización de la calle 30 se encuentra próximo a ejecutarse. Por tal razón, los funcionarios de la alcaldía se encuentran sensibilizando a la población, en especial a los comerciantes del sector afectado, sobre los beneficios que podría traer este proyecto. Aunque algunos propietarios de parqueaderos afectados se han pronunciado en contra de estos, según explicó el director de esta iniciativa, no se verán afectados pues tienen un plan especial para ellos. Los demás comerciantes aseguran que es favorable al ambiente y algunos quieren que se extienda esta medida por todo diciembre. Se entregaron personalmente, entregué personalmente a cada uno de los locales comerciales la carta del señor alcalde, informándose sobre el proyecto y obviamente se recibieron las mismas impresiones sobre el tema. En algunos, obviamente los que más están inquietos son los dueños de los parqueaderos, porque consideran que el cierre total vehicular pues los va a afectar a ellos. Sin embargo, en el transcurso de mañana les estaré enviando, entregando también personalmente una circular a cada uno de los parqueaderos para que a su vez instruyan a sus clientes sobre cómo utilizar el parqueadero sin generar traumatismos. El ambiente en general es favorable, pues hay muchas solicitudes sobre por qué hacerlo solo hasta el 22 y no prolongarlo hasta el fin de año. Siempre les he comentado que es una decisión que toma el señor alcalde, una vez conozca el desarrollo del comportamiento de los primeros días de eso. Hasta ahora todo marcha sobre ruedas, lo que yo estoy impulsando más que un laboratorio de pedagogía en el gestión es un espacio de convivencia, tratar de cambiar la mentalidad un poquito de la gente, porque todo el mundo cree que es agresión, los vehículos consideran que es un tema en contra de ellos. No, no se trata de eso, es sencillamente de generar un espacio de convivencia para ver que todos en nuestras condiciones de seres humanos, independientemente seamos conductores o pedatones o ciclistas o motociclistas, generemos enlazos de convivencia y nos portemos correctamente sin necesidad de acudir a represiones. El funcionario aseguró que durante el diagnóstico y los estudios de impacto han notado que los beneficiados serán los pedatones, puesto que muchos conductores de motocicletas irrespetan las normas de tránsito. Lo que yo observé durante el tiempo que estuve repartiendo a las cartas es que realmente los pedatones son los más agredidos en las actuales circunstancias, porque están sujetos a las agresiones por parte de los vendedores que a veces son irrespetuosos, por parte de los conductores que a veces son los que pitan, generan ruido y hacen mucho. Entonces yo creo que los pedatones cuando ya se cierre van a ser los más beneficiados y en su momento estaré pulsando eso. La idea es que a diario yo estaré sacando a través de la oficina de comunicaciones comunicados de prensa con el día a día en todo el trayecto con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de este proyecto. La peatonalización de la calle 30 entre carreras 29 y 23 se llevará a cabo desde el 17 hasta el 22 de diciembre durante las 24 horas del día.